El Tianguis Turístico ha sido una gran oportunidad para el municipio de Felipe Carrillo Puerto para darle a conocer al mundo entero lo que son nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra costumbre en donde hemos asistido al stand que nos corresponde con nueve cooperativas del municipio en el que hemos promocionado diferentes actividades ecoturísticas. Esto ha hecho que Felipe Carrillo Puerto, cinco de las nueve cooperativas hayan sido certificadas por la Semarnab de tal manera que televisoras internacionales ya están interesadas en hacer una agenda y en venir en los próximos días a Felipe Carrillo Puerto a hacer diferentes reportajes. Vamos a esperar con esto la llegada de diferentes visitantes extranjeros y eso es muy seguro que se van a emocionar pero también que esto permita una derrama económica en nuestro municipio. Estamos convocando al pueblo de Felipe Carrillo Puerto y a los pueblos aledaños al municipio de Tompe Blanco al municipio de Tulum que nos pudieran acompañar a esta celebración del Día de la Marina en este aniversario que se va a efectuar el primero de junio en donde estaremos teniendo diferentes actividades como el torneo de pesca ribereño actividades como el voleibol, como el fútbol, como el mini viatlón en el cual tenemos preparado una bolsa de 18 mil pesos dividida en los diferentes premios y lugares que llevan esta convocatoria y que estaremos dando a conocer a partir del día de hoy y el día de mañana se estará distribuyendo. Esta convocatoria y estos torneos y estas actividades deportivas que tenemos preparadas son con el objetivo de que la gente de Felipe Carrillo Puerto conviva amenamente en ese día de que puedan disfrutar también de la parte costera que nos corresponde que es Punterrero. Estoy muy seguro que con esta convocatoria que es un ordenamiento que se va a regir para esas actividades pero que al momento de estar la gente conviviendo también salen algunas otras actividades ahí sociales que se van a ir dando. Es darles a conocer esta convocatoria de tal manera por eso me permití invitar también a don Nicolás Monge quien es el presidente del Club de Pesca y que por muchos años ha estado inmerso en estas actividades al arquitecto Ever Alferes que es el oficial mayor del ayuntamiento quienes van a estar encargados de llevar a cabo todas estas actividades. Quiero aparte de darles a conocer esta convocatoria también invitarles a todos ustedes para que nos acompañen en ese día con sus familias, con sus amigos. Va a ser un momento muy bonito porque habremos de empezar desde el día anterior al primero de junio que es el 31 de mayo en donde estaremos dando el banderazo de salida para los equipos que vayan a este torneo de pesca a las 6 de la tarde en frente del muelle y con esto que durante toda la noche hasta las 7 de la mañana puedan regresar ya con el producto que hayan capturado para que se puedan llevar a cabo la prevención. En el transcurso de la mañana siguiente se hará el evento protocolario, la ofrenda floral y las diferentes actividades deportivas para que por la tarde estemos dando la premiación también de todas estas actividades. La invitación es para todos ustedes, la convocatoria es para todas las familias para que nos acompañen, para que pasemos un bonito día en familia en este lugar para que podamos convivir y más que nada para que se pueda mostrar la unidad que tenemos los cardioportenses. Creo que es momento de poder disfrutar de esta parte costera y donde este torneo de pesca también lo estaremos dando a conocer en el mundo entero porque ya hay un medio de comunicación a nivel nacional que se quedó en Carrillo Puerto también y quiere darle seguimiento a las diferentes actividades y esto es muy importante para mí y lo vamos a estar subiendo para que Felipe Carrillo Puerto siga estando en el ánimo de los extranjeros y de los medios de comunicación internacionales.